Amigo yo te quiero contar Estoy sufriendo, estoy sufriendo Por una mujer que quise amar Yo ya he jugado con mis sentimientos Yo quise darle mi cariño Y entregarle todo Cuando quise entregarle mi alma Me ha traicionado Hoy por eso me siento triste Muy confundido Porque ya me tiene sufriendo Con su traición Un sentimiento Unas caricias Nacieron del corazón Un lindo rostro Quedó marcado De aquella hermosa mujer Tanto que la quiero Y no puedo perder Se fue de mi lado Y solo me ha dejado Tanto que la quiero Y no la puedo perder Te cuento mi amigo Que me ha traicionado Una sonrisa De bujo en su rostro Y una mirada De unos lindos ojos Tanto que la quiero Y no puedo perderla Se fue de mi lado Y solo me ha dejado Tanto que la quiero Y no la puedo perder Te cuento mi amigo Que me ha traicionado Norma Luz Guevara Mi hermanita Amigo yo estoy muy confundido Y estoy sufriendo Por lo que sucede A esa mujer Y yo le di mi cariño Hoy un recuerdo Solo queda en mi mente Si se ha llevado Lo mejor de mi vida Mis ilusiones Mis sentimientos Ha destrozado Los voy a recuperar Si no era como Yo la imaginaba Y sentía mi corazón Y por mi mente Nunca pasaba Que cultivaba Su adiós Aquellas lluvias Que ese día Cayeron Borraron Las huellas De su amor Me hizo imposible Seguir buscando Y encontrar Esa mujer Tanto que la quiero Y no puedo perder Se fue de mi lado Y solo me ha dejado Tanto que la quiero Y no la puedo perder Te cuento a mi amigo Que me ha traicionado Tanto que la quiero Y no puedo perder Se fue de mi lado Y solo me ha dejado Tanto que la quiero Y no la puedo perder Te cuento a mi amigo Que me ha traicionado Tanto que la quiero